de la educación pública y del resultado final del ciclo lectivo 2019, específicamente las pruebas que se realizan a los graduandos. Y sobre todo porque hay indicativos que señalan que las áreas rurales y de escasos recursos tienen probablemente una probabilidad de obtener resultados satisfactorios, tienen esa menor probabilidad. Vamos a conocer la información. Gracias compañeros y televidentes, y así como se lo habíamos anunciado, este día viernes se realizará ya, se darán los resultados de las pruebas que se realizaron a los graduandos en este 2019, sin embargo, este día se está explicando cómo es que se dio el análisis para esta información y para ello el licenciado Edgar Montúfar de Dijeduca en el espacio de análisis nos dará detalles de cuáles son las condiciones que se vieron, cómo es que se realizó esta situación y también, más o menos, qué promedio sí tuvo alguna situación satisfactoria. Bueno, la evaluación de graduandos es una evaluación que se realiza cada año a todos los estudiantes que están concluyendo el ciclo diversificado. Esta es una actividad obligatoria para poder imprimir el título de graduación, el título o diploma. Y el objetivo de la evaluación es hacer un diagnóstico del sistema educativo en su conjunto. Entonces, aquí es donde el Ministerio de Educación tiene la oportunidad de revisar si su política educativa está permitiendo que los estudiantes estén alcanzando el aprendizaje mínimo esperado. Entonces, ese es el objetivo de esta evaluación. En los últimos años, a partir de hace unos seis o siete años, hemos ido observando que ha ido incrementándose el porcentaje de estudiantes que están en el nivel de logro. Esto quiere decir que el nivel de logro es aquellos que tienen las habilidades mínimas esperadas en matemática y en lectura. Y estos son indicadores que nos permiten de alguna manera observar la calidad de la educación. Obviamente, la calidad de la educación es mucho más compleja, pero el cuánto están aprendiendo los estudiantes en matemática y lectura nos da una idea de cuánto se está cumpliendo con el deber del sistema educativo, que es preparar a las nuevas generaciones, tanto para el mercado laboral, pero también para el ejercicio ciudadano. Claro, en este caso sabemos que hay una diferencia entre, por ejemplo, el área rural, el área urbana y también las condiciones económicas. Sí, miren, el principal factor que influye en los resultados es el nivel socioeconómico de las familias. Esto es, aquellos estudiantes que provienen de familias de escasos recursos, usualmente tienen resultados más bajos. Y aquellos que provienen de familias con recursos altos, pues van a tener resultados altos. Esta relación de recursos y resultados se da porque el sistema educativo guatemalteco no tiene la capacidad para aislar los efectos socioeconómicos y culturales que tienen los estudiantes. Es decir, por ejemplo, en otros países los estudiantes en el proceso educativo reciben becas, tienen comedor dentro del establecimiento educativo, el mismo sistema educativo les provee de los útiles necesarios para estudiar, etcétera. Hay una serie de programas complementarios que hacen que la situación socioeconómica de las familias no afecte la asistencia a clases o el hecho de tener recursos educativos para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y en la casa. Y para finalizar, según el procedimiento de análisis que ustedes realizaron, ¿cómo ven a comparación del año pasado este 2019 en relación a los graduandos? Mire, lo que estamos observando primero es que está aumentando la cultura de evaluación en Guatemala. Cada vez más, tanto estudiantes, maestros y directores están más atentos al proceso de evaluación. Esto es importante. Pero también es importante ir viendo que las autoridades educativas, que son las que tienen que tomar en cuenta estos resultados, ya que son ellos los que toman las decisiones, se están involucrando más. Estos resultados dan información no solamente a los directores de los establecimientos, ya que la Dijeduca prepara un informe para los establecimientos. También genera información para los directores departamentales y para los ministros y viceministros a nivel central. Entonces, cada vez más se está tomando en cuenta estos resultados para desarrollar acciones o políticas públicas que buscan mejorar la educación en el país. Muchas gracias, licenciado. Y es que es importante recordar, amigo televidente, que en el 2018 el 11% de los graduandos obtuvo un nivel satisfactorio en matemática y un 34% en el área de lectura. En este caso, pues es importante destacar que el día viernes se dará a conocer, entonces, cuál fue el resultado de este año, pero preliminarmente se menciona que sí hubo aumento en ambas áreas ya que fueron evaluadas. Así que esa es la información que podemos actualizar a esta hora del día. En cámara, Mauricio Soto, retornamos al estudio principal. Información importante que nos periodista nos presenta Mabel Saucena.